Muy buenas a todos, bienvenidos una semanita más a la parte de la semana que más nos gusta. A la arena de combate, tío. A la arena de combate, eso es, tío. Los lunes son menos lunes, gracias a Ludus y gracias a mi amigo Jogarto y a un servidor. ¿Qué tal la semana? Ludus, Ludus, lunes. Ludus, Ludus, Ludus. Ludus, Ludus. Muy bien, la semana muy bien. Muy bien, muy bien. He jugado menos de lo que me gustaría, pero he jugado y eso es importante. Eso es importante, jugar, es importante, porque si no jugamos, no sé, ¿qué hacemos aquí? Podríamos hablar de, no sé, días de cine o... No. Bueno, ¿y qué? Venga, va, 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 semana, plas, contenido, contenido, pim, pam, pim. Pues mira, lo primero que quiero hablar es de... Oye, ¿sabes que nos han comparado con Borja y Josebas en el canal de YouTube, tío? ¿Cuándo? ¿En el último comentario? Nos han dicho, somos los nuevos Borja y... ¿Por qué? Yo soy Borja y tú y Josebas, tío. ¿Por qué? No, no, no. No sé, tío, somos el Rulius y el Jogarto, tío. Pero nosotros tenemos probablemente más edad que ellos, pero... Sí, sí. Bueno, cuéntame. Pero bueno, ni tan... Yo tontería, ¿no? Podríamos hacer aquí un parante... Pero bueno, ni tan malo. Me gusta. Voy a leer el comentario, ¿ok? La verdad que no... Lelo, lelo. 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 Bueno, el primer comentario que... El primer tema que quiero sacar es... Zelda. Zelda. ¿Pero por qué? ¿Por qué Zelda? Porque estamos en celdados, tío. Bueno, primero, ¿por qué es actualidad? Ojo, cuidado, ¿eh? Segundo, porque dentro de... Catorce días. Y menos... Catorce días. No, eso es. Catorce días. Sabería las Switch con el Zelda. O sea, ¿y qué pasa con el Zelda? ¿Qué ha anunciado a Onuma-san? O sea, Nintendo se ha subido al carro de los DLCs y ha dicho que va a haber DLC de Zelda aparte. Bueno. Y también ha comentado que el apellido de Link es... Link. Igual. ¡Chan, chan, chan! ¿Cómo te llamas? Link, link. Link, link. Bueno, cuidado, que Mario, 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 Luigi, Luigi. Luigi, Luigi. No, Luigi, Mario. Luigi, Mario. O sea, ese me ha parecido tristísimo. ¿Cómo te... Mario, Mario, bueno. Es como si tú... Luigi, Mario. Es como si... Claro, porque... Luigi no vale mi papellidad. Si fuese Luigi, Luigi no sería Luigi Mario, por lo tanto no sería hermano. No sé. Pues entonces no serían los Mario Bros. Claro, pero entonces que no se llamen Mario Mario. Y sea toda una trama. Que le llamen por su apellido y se llame Vincenzo. ¡Oh, Vincenzo! ¡No, Vincenzo Mario! ¡Vincenzo Mario! Claro. Claro, es como si tú fueses Jugarto, Jugarto. Jugarto, Jugarto. O Rurio, Rurio. ¡Qué culto, Link, Link! Bueno, pues Link, Link tiene un pase expansivo. Ojo, cuidado, que esto no es nuevo en Nintendo. Ahí tenemos al Mario Kart, al Splatoon y algún otro que ya ha tenido su DC. Esto es más bien un pase de temporada a... Y agárrate los machos. ¿20 euros? A 20 EQs. A 20 Lereles, tío. Me parece... Pero lo peor de todo no es eso. ¿Sabes qué es lo peor de todo, tío? O sea, lo peor de todo es que han sesgado la historia, parte de la historia para... Eso ya no me gusta. Para meterla en el DLC. Eso ya no me gusta. Te están vendiendo el juego en completo a sabiendas. Está bien que Nintendo se te peguen las cosas buenas de la industria del videojuego porque estaba yendo a tu puta ola. Pero las cosas malas no se te tienen que pegar. ¡Por el amor de dos! Me parece muy mal. Primero... ¡Mal! Me parece muy mal. Primero, no el hecho del DLC, sino que ya te están sacando un juego que no está completo y ellos lo saben porque ahí te están dejando... Bueno, tú cómprate el juego a tus 60 euros que te lo voy a dar incompleto. Ya, tú cómprate el espacio en paz. De 20 pagos. Te regalan un final abierto para que gastes más. ¿Cuánto te va costando el juego? 80, 100. No lo sé, tío, pero te dan pues mondongadas, tío. Te dan ropajes y te dan algún objeto, pero no, o sea, no, tío. Tío, Nintendo, así no, o sea... Vamos mal, ¿eh? Hostia, es que mucho he reflexionado yo sobre esto. No pude estar en el level up de la semana pasada, tío. Y mucho me temo que en el siguiente level up tampoco va a poder estar. Por eso lo quiero decir aquí y expresar mi descontento con este pase de expansión, tío. ¿Dónde vamos a acabar, tío? Ya vale, ya de... ¿Sabes lo que te digo? Me parece bien que ponga pases de expansión, pero joder, no cortes, no recortes la historia para poder incluirla luego en los DLCs, tío. Eso no se hace. ¿Sabes lo que te digo? No, voy a alcanzar a la reserva. No, es mentira. Es mentira, es mentira. Es mentira, pero no vas a comprar el DLC. Yo sí. También es mentira. Porque, a ver, yo una cosa que no soporto es jugar a un juego que me guste la campaña o la historia o lo que sea y quedarme a medias. Es como ver una serie y verte tres capítulos de una temporada de siete. Sí, yo también me quedo siempre a medias. Y en los juegos también. En los juegos también. Mira, ¿qué opinamos de el DLC? Pues, o sea, que a mí me parece muy mal. Vamos a votar. Una, dos y tres. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser muy mal. Se te han pegado las malas costumbres. Está bien que metas DLCs y ampliaciones para que puedas expandir tu juego y la experiencia jugable. Pero no recortes cosas como la historia, tío. No, no, no. No me jodas. Me cago en diez. Eso no se hace. Es como si en el último Zelda, en el Twilight Princess, o no, el Skyward Sword, te quedes pegándote contra el lugarteniente, contra las... Bueno, no quiero hacer spoiler, no sé si... No, no digas. Bueno, que en vez de pegarte con el boss final, que todo el mundo sabe que es Ganondorf, esto es una obviedad, pues te pegues con uno antes y te quedes ahí. Y te quedes ahí. Y luego dices, ah, que te quieres pasar el juego de verdad. Cómprame la expansión. Ta-ta-ta, saca la cartera. Pues no, mal, muy mal. Nintendo se queda... Está bien que coja las cosas buenas, pero no las cosas malas. Y por cierto, hablando de coger cosas buenas o malas, me parece que PlayStation está cogiendo algo de Nintendo. Hostia, sí. Porque, bueno, estamos hablando de... Claro, de la patente que ha salido ahora. Ha salido una patente. PlayStation ha registrado... Ha registrado una patente que es clavadita a la Switch. Sí. De una supuesta portátil. Vamos a decir a la tablet, al mando tablet de la Switch. No, en la patente... Bueno, es una patente que se registró en el año 2015 y que es ahora cuando Sony ha filtrado los documentos. En plan, tomadlo, que no sepáis que yo fui primero. Casualidad. Hasta 14 días de lanzamiento de la Switch, coja a Sony... Pero yo lo que no me queda claro es... ¿Qué es? ¿Una nueva Vita? ¿Una nueva consola de Switch? Bueno, no se sabe. Esto ya es periodismo ficción. A partir de aquí tenemos que... Pero es clavadita, ¿eh? Hacer volar nuestra imaginación. Es clavadita, es una sobrada. Los mandos, bueno, tiene la cruceta de Sony, los Justix los tiene en vez de uno más abajo, lo tiene los dos arriba en el mismo sitio. Como un mando con una pantalla en medio. Tienes también, pues eso... ¿Qué tenías apuntado ahí? No, sin más, pues una fórmula. Tienes apuntado la lista de la compra. No, una fórmula. Tienes una fórmula... Es un algoritmo. Sí, es un algoritmo. El algoritmo de luz. Es una fórmula matemática. Es la chuleta. Sí copio yo los exámenes, amigos. A la vieja usanza. Muy bien. No copiéis, niños. No consumáis drogas. Mal, mal. Beber mucha leche hace caso a vuestra madre. Pues sí, esta patente se especula con que es la sustituta de la... De la... ¿Pesevita? De la Pesevita. Otros dicen que es un mando de PlayStation 4 con pantalla gigante. Eso es lo que yo creo, ¿eh? Cuartete por la mitad, hace el DualShock y le pones una pantalla... Básicamente es eso, ¿eh? Ya lo tienes. Y estaría bien porque sería como sacarte una Play 4, una Switch... O sea, sería como... Pero ¿estará implementándose o será parte de una segunda... De una nueva generación? ¿Y si es una nueva Pesevita en la que como Switch hace lo mismo pero al revés? Quiero decir, tú la Switch es una consola de sobremesa que te la puedes llevar, montar y hacer portátil. ¿Y si la Pesevita es al revés? Una portátil que te la puedes hacer sobremesa. Ahí está, mediante la PlayStation 4. Una especie de Apple TV, Chromecast, un Dundle o algo así. Hostia, ahí lo dejo, ¿eh? Es como Incepción, es como... Es un Mind Blow, es un Mind Blow, tío. ¿Y si cuando mueres la luz blanca es la luz del quirófano cuando naces? ¡Chan, chan, chan! ¡Mira! Nunca habías pensado, ¿eh? Nunca lo habías pensado, ¿eh? Flipas, ¿eh? Esto es Ludusception. ¡Wow, wow! Te quedas muy loco, ¿eh? Pues imagínate que la vidas así. Me ha flipado lo del quirófano. Nunca lo he oído. Nunca, ¿verdad? Imagínate, tío, que de repente ves la luz blanca y tú dices... ¡Una luz blanca! Bueno, eso es el foco, que es blanco el color, pero... ¡Una luz blanca! Y empiezas a llorar porque estás naciendo. Flipas, tío. Nunca... No lo sabremos. No tenemos nunca esa... ¿Tú te imaginas cómo sería eso? Me acabas de dejar planchado. Te dejó muy loco. Corta el luz, que voy a reflexionar. Voy a filosofar. Pon cara de pensar. Es que es muy jodido. Muy bien. Es que es muy jodido, ¿eh? Y nos ha costado pensar, ¿eh? Sí. Yo... Sí, hace mucho que no pienso. Bueno, mira, tenemos tres segundos de pensar. Tres segundos de pensar. Está bien. Muy bien. Bueno, ¿qué más te... Vamos, vamos a votar. Tres segundos de silencio por nuestros cerebros, va. Votate tú, tezme. Vamos a votar que hayan patentado un mando. O vamos a votar el futurible de ese mando. O sea, la respuesta es el de ese mando. Sí, vale. Una, dos y tres. ¡Pum! ¡Me gusta! Sí, sí. Me gusta ese tipo de jugarreta. Porque me gusta que la hayan sacado ahora en plan... Toma, ponerla encima de la mesa y decir... Sí, tenéis Switch, pero miren lo que patenté yo. Y mira qué posibilidades tengo. Ahora rumorea. Ahora vas a ir cascada con que la Switch es una consola de sobremesa que te la puedes hacer portátil. Pues yo tengo una portátil que se puede hacer sobremesa. ¡Fuera! ¡Uh! ¡Jódete, Nintendo! Y encima... ¡Jódete! Acaban de decir que el día 30 de junio sale... Crash Bandicoot. ¿Crash Bandicoot Remaster? Insane... 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 Vuelven los amigos de... Eh... Insomnia, ¿qué edad? Insomnia... Nautido. Nautido, hostia, Nautido. Hoy me he acordado yo de desarrolladores Nautido. Venga, va. Hoy ha sido... Hoy tú eres jugarto. Y el Nautido va a sacar... Bueno, nos va a... ¿Todo es agolir a las redes sociales al final? No, no. Me falta mucho. ¿Qué pasa con el 6? Pues que... Bueno, ya tenemos fecha confirmada del 30 de junio para... Hombre, hombre. Yo no sé... Bueno, si un plataforma se merece la pena tener algo. No sé a qué precio saldrá. Pero espero que sea un Ratshtang Clash. Precio populista. Que salga a 29,95. Precio populista. O 35,95. Que nos lleve a 62, ¿no? No, no. Por favor. A ver, aún así... Es un juego que... Que bueno, que se lo merece. Yo, Crash, le tengo mucho cariño. El otro día estaba revisando las... Las fotos de... Que han publicado. Y de repente salió... ¡Pum! Una foto de esa pantalla. ¿Cómo me acuerdo de esa pantalla? Sí, sí. Pero Mario, tío, te dejaba la libertad toda del mundo. Va, pero... A ver, era un juegazo el Crash, pero tío, no salió en el momento adecuado. Ojo, es un juego de nicho, tío, porque la gente quiere las plataformas otra vez. Y es un juego que mola. Pero a mí... Pero le faltaba un punch. Sí, es que no es comparable. No es ni comparable, pero... Pero es que Crash tiene como el toquecito ese de mascota de PlayStation. Joder, pero eso ya... Que a mí, por ejemplo, es que fue mi infancia, tío. Pero es que Carlos es muy joven. Es que es muy joven, es muy joven. Es como Pokémon. En Pokémon hay gente que no le gusta y igual a esta edad, pues ya... Te pega un poco. O sea, tú has nacido con los dibujos de Digimon. ¡Claro! Con las... Con las Spy Girls estas, con... Claro, yo me levantaba a las 7 de la mañana a ver Dragon Ball. Cuando aquello. No tienes infancia. Pues... Yo me levantaba viendo... Mazinger Z, Pontron, Caballos de Zodíaco... Yo también me llamaba Mazinger Z. Los cinco samuráis... Eso ya no. ¡Ah, tío! Pero los... Los colegios de Digimon y Mazinger Z... Joder. Mazinger Z también. Mazinger. Mazinger Z. De Marte. Que es colega de Mazinger Z. Pues ya sabes que ha habido una serie, una trilogía. Se pensó como una trilogía. Estaba Mazinger Z, Mazinger... 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 No, Gran Mazinger y Mazinger Kaisers. Ni idea. No tenía ni idea de esto. Joder. Que lo sepas. El poder, la maldad. ¡Cómo me molaba, tío! Era un bilbaíno. Puños fuera. Puños fuera. Era un bilbaíno el que cantaba la canción, ¿lo sabías? ¿Sí? Sí. Era un bilbaíno el tío. Todo el mundo pensaba que es Rafael. No es Rafael. Es un tío Bilbao. No, Rafael sé que no. Es un tío Bilbao. Bueno, se me va. Entonces, el caso es que sacan Crash Bandicoot. ¿Y qué opinamos de esto? ¿Por qué hemos sacado como a 50% hablando de Crash Bandicoot? Yo no lo sé, tío. No sé, tío. Yo tengo muchas ganas de jugar al Crash Bandicoot. Porque es un juego que... No le dediqué todo lo que debiera. Porque mi corazóncito a Nintendo tiraba más. Aunque he tenido varias veces la Play 1 y he jugado, pero no he podido llegar a sacar el juego que quisiera haber sacado. Entonces, tengo ganas de jugarlo para poder retomar este marsupial. Me parece... ¿Cómo se llamaba el malo? ¿Te acuerdas? Neocórtex. 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 El nombre, no me acuerdo ahora. ¿Cómo me fastidia? ¿Cómo se llama el cacharrito? Siempre nos falla algo. La careta. Siempre nos falla algo. Ya lo voy a... Bueno, vamos a votar. Una, dos... Y poquita fuera. Sí. Ahí está. Vamos arriba porque nos mola Crash. Me encanta, me encanta. Nos molan las plataformas y nos mola mucho que se empiecen a retomar estos juegos de antaño, tío, que siempre gustan y que vuelven a casa como el turrón por Navidad. Lo bueno sería que hicieran un juego nuevo de esta saga. Interesante. Pero bueno. Yo creo que esto puede ser un globosonda para Naughty Dog y a ver qué pasa. Aunque están muy liados ahora con el The Last of Us 2. Y han estado liados antes con el Luncharted y así, así, así. Y siempre al final... Es lo que tenemos. Pero bueno, ¿qué saben? Vamos a ver qué tenemos por ahí dentro. Que tenemos unos cuantos temas. Vamos a hacer una especie de... ¿Cómo? Un remix. Un remix. Bueno, ya vamos a... Bueno, ojo, cuidado. Y si salimos de Nintendo, ¿ya te has enterado de que ya hay un unboxing de la console? Mira, eso me da mucha rabia. Yo, tío, alucinante. El otro día estaba por internet y de repente digo... Coño. ¿Estoy en YouTube? De repente a un tío que... Un retailer le han dado la consola antes de tiempo. Y el tío se ve cómo se mueve por los menús. Cómo sale el teclado QWERTY. Cómo se ve la tecnología áptica, que no se había visto hasta ahora. Yo te voy a decir una cosa. No he visto el vídeo. Alucinante. Y yo, venga, tío. Una cosa es que te manden las cosas, que se les vaya la oye, que te las manden, qué sé yo, tres días. Tres días antes. En plena loco. Pero es que... Quince días. Antes. ¿Y tener el juego? Medio mes. No tiene juego igual. Pues no me ha parecido ver que lance ningún juego. Es que yo te voy a decir una cosa. Yo no he visto el vídeo a sabiendas. Porque es que no lo quiero ver. O sea, de hecho, y tampoco he visto muchos análisis de... Hemos tenido, como he leído los nuestros, tal, pero hemos tenido la consola en nuestras manos, tal. Yo no quiero verlo. O sea, porque quiero que cuando llegue y lo toque, saber lo que se siente de primeras. Si yo veo el vídeo, ya sé lo que hay en la caja. No quiero saberlo. Ya le he visto. Sé lo que viene en la caja, pero no sé. No quiero saber cómo viene hasta que lo tenga en mis manos. Me parece que estas cosas empañan un poco los lanzamientos, macho. Es que realmente YouTube es una gran plataforma. Y estamos hablando ahora en YouTube. Pero YouTube es que al final está fastidiando mucha ilusión de muchos jugadores. No, a ver, pues es un arma de... Bueno, es un arma de doble filo al final. Ahí está, eso es. Está el tema de los youtubers. Está el tema de, pues eso, de que la gente la facilidad de subir vídeos. Pero aquí lo que se está juzgando, tío, es el tema de que los retailers sean tan menores que manden la consola antes de tiempo. ¿Quién ha sido, tío? ¿El día? Me gustaría saberlo. Ha sido el caprado. Me gustaría saberlo. Pero es que, de todas formas, también te voy a decir una cosa. No lo sé, no lo sé, tío. Easy, que no sé quién será el tío, pero Easy es una estrategia para crear hype. Porque es que siempre está esto. No sé, no me lo creo. Nunca sabemos qué es lo que pasa. No me lo creo, no me lo creo. Yo es que no sé, no sé, no sé. A mí me da mucha rabia. Y ya, tío, cuando he visto el vídeo, sabiendo. Le quiero encontrármela de primeras. No me parece justo, tío. Y eso de que lo manden días antes, realmente, tampoco. Porque tú igual lo reservas en un sitio, en una plataforma, en una tienda de videojuegos y estás esperando a ese día como agua de mayo. Igual te has cogido el día libre, no sé qué, te apetece, tienes ganas de estar... Y de repente te enteras que si lo hubieras cogido en la plataforma de al lado, en la tienda de al lado, se lo mandan dos días antes. Y me da mucha rabia. Y ese tío puede estar jugando y yo tengo que esperar dos días. No, es el día para todos. Eso, es una putada porque, joder, bueno, puede haber un margen en más o menos dos días, una cosa así, vale, entiendo. Pero para todos igual. Normalmente, cuando un juego se pone a la venta antes de tiempo, las demás cadenas van a hacer competencia y si lo han puesto a la venta, ellos, con sus mecanismos, están legitimados para poner también a la venta el juego. El tema es, pues eso, que muchas veces hay unas cuantas cadenas, de cuyo nombre no quiero acordarme, que se saltan a tolerar a cosas como, por ejemplo, que les llegan cosas de Nintendo. Les sale más rentable. Yo sé de una cadena, tío, que no voy a decir el nombre, pero que en cuanto le llega un juego de Nintendo, su política es sacarlo. Da igual cuándo. Es una política púrpura. ¿Eh? Nah, cosas mías. Púrpura. 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 Púrpura es una... Entiéndalo quien quiera. ¿A qué te ha cojado quien quiera en primera persona? ¿Eh? ¡Oh! No, realmente, no, tienes razón, pero es que esto me parece injusto, debería estar muy bloqueado, porque al final... Es complicado, es complicado, es complicado. No, 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 es que están pensando, obviamente piensan económicamente, pero es que hay que pensar un poco en el jugador. Si tú planeas una fecha de salida, quédate con eso, porque a ti como compañía, en general, como Nintendo, no te conviene que unos tengan antes y otros después, porque eso va a crear crispación en el público. No, y que no va a dar buena imagen. Claro que no, claro que no. Aparte que las compañías te penalizan. Es de, no estás controlando ni tu propia salida. Y que las compañías te penalizan. Te penalizan, ¿eh? No me parece bien. Vamos a votar. Una, dos y tres. Pum. Abajo, todo lo que... Todo. Todo, todo, todo. No quieres hablar. Más nos parece que manden contacto a tiempo. Da igual que se han equivocado, pues sí se han podido equivocar. O sea, pero joder, no puedes mandar por mucha equivocación que tengas con quince días de antelación. No, no, no. Es medio mes. Me parece una barbaridad. Está muy mal. Mal. No sé, no sé. No sé también, ya te digo, no sé hasta qué punto es estrategia, ¿no? Pero no me está gustando nada. ¿Has jugado al Nioh? He jugado al Nioh. ¿Has jugado al Nioh? Jugué al Nioh. Pero jugué al Nioh cuando sacaron la demo, beta, no sé qué era. ¿Y al Forono? Al Forono no lo he jugado. Pero no he jugado. Te voy a decir por qué. Yo tampoco he podido jugarlo, tío. Te voy a decir por qué. Porque me gusta mucho lo que veo en el Forono, pero no me atrae nada para jugarlo. Es un beat'em up, tío. Me gusta mucho los gráficos que tiene, la idea que tiene. Es un buen beat'em up. Pero me atraería más que fuera ese estilo de juego introducido en una historia como The Witcher. O sea, quiero decir. Ya, una historia más encorsetada, ¿no? Que tenga una trama más... Que sea un juego de trama, no un juego tan enfocado a, igual, multijugador. O sí, sports. Eso es. A mí me gustaría... El juego está muy bien, pero yo soy más de juegos de... Yo también soy más de ese tipo de juegos. Entonces, realmente, pues, para echar unas horas a un multijugador está bien. Las campañas me han dicho que están muy bien. Pero yo realmente... A ver, esto... Esto es una especie de... De division, pero medieval, fantástico. Sí. Y está muy bien, no lo niego, pero no me ha atraído. Y a ti le guste... Yo lo jugaré. Todavía no he tenido tiempo de jugar. Me bajé la beta, tío. Pero me la bajé para Steam. Y no... Se me pasó la fecha. Se me pasó la fecha. Que, por cierto, hablando de multijugadores, han dicho los de Kado Dutti que van a volar a las raíces. Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. En el ludo pasado, tío. Precisamente hablamos de ello. Es que él está dando vueltas todas estas semanas. ¿Y qué tal? ¿Te has vuelto a reflexionar sobre ello? ¿Y qué ha pasado? No, que son unos... Sensatos. Pero bueno. No, no. Lo que está... A cuentas del Fono. Que, vamos, que... Es que... Entrecruzo los temas. Pero, vamos, que no me acaba de llegar. En cambio, el Nioh sí que es un juego que quiero hacerme con él dentro de un poquito. Que a mí me joden mucho los juegos que para matar a un enemigo te matan 12 veces antes. Me joden mucho, tío. Pero sí que estoy... A ver, yo jugué a la demo barra beta, no me acuerdo qué era exactamente. Y ahora no he podido jugarle. No he podido comprármelo y jugarlo. Pero sí que he estado viendo vídeos. He podido ver a colegas jugarlo. Y te voy a decir una cosa. Es un buen juego. Sí, a ver, una cosa no quita la otra, ¿eh? Eso sí. Igual no esperaba yo más, ¿eh? También te lo digo. Me gusta y tiene un buen concepto. Pero me esperaba algo más, ¿eh? El Nioh es un buen legado de los Dark Souls. Si no llegan a ver sitios de los Dark Souls... Sí, pero se separa más del tema del mundo de Dark Souls de lo que yo pensaba. No sé, pues yo creo que el combate además es bastante... A ver, hay cosas que están calcadas, calcadísimas. No, el que tiene mucha más miga que el de Dark Souls. Tienes tres posiciones. Depende en qué posición la espada, el arma... Baja, media, alta... Y alta. Perfil alto, medio y bajo. Claro, depende de eso. Pues puedes andar jugando con ello. Es que me parece bastante... Un concepto muy interesante el problema. Los escenarios también están interconectados. Pero hay muchas cosas que se ve que está cogiendo de Dark Souls a propósito. Bueno, pero no es malo, tío. ¿Cuántas veces se ha copiado lo del Z-Trigger de Ocarina of Time? O sea, el con el Z, capturar al enemigo y girar alrededor de él. Sí, sí, sí. Es que yo soy un desarrollador, tío. Veo eso en Ocarina of Time y es que te juro que lo que pienso es... ¿Cómo, hostias, no se me ha ocurrido a mí antes? Claro, tío, no necesariamente copiar es malo. Lo que pasa es que otra cosa es que lo hagas con descaro. Y otra cosa es que sea hasta un homenaje. Esto, yo no sé hasta qué punto es homenaje, descaro... Pero sí que es cierto que han dicho, vamos a tirar por aquí, que esto funciona. Esto funciona, efectivamente. Y realmente les va a funcionar. Y realmente es un buen juego. Pero fallan algo. Los escenarios no me acaban de convencer. La jugabilidad está bien, pero... Y es difícil, pero no es un juego tan difícil como Dark Souls. Igual mejor, depende de qué público. Pero a mí Dark Souls o Bloodborne me gustaba mucho porque... Vale, es frustrante. Pero el hecho de ser tan frustrante, a mí me gusta. Yo he hecho mucho de menos los Ninja Gaiden. ¿Qué quieres que te diga? Me gustaban que era como Dark Souls en cuanto a dificultad. Porque, hostia, era un juego que penalizaba al jugador manco. Pero que a nada que podías pillar la jugabilidad... Hostia, había un punto en el que tú sobrepasabas la línea y a partir de ahí te salía bien. Te podían matar más o menos veces, pero te salía ya. Podías jugar con los esquives, las esquivas y tal, y estaba muy bien. La verdad que... ¿Hace cuánto que no tenemos Ninja Gaiden? Bueno, mucho. Mucho, desde que el señor Tomonobu Itagaki, Itagaki-san, dejase Team Ninja. La verdad que... Y Tecmon, claro, sí. Pero bueno, en fin. Bueno, el Nio, yo... A ver si para la semana que viene he podido jugarlo más y puedo comentarte algo. Pero yo, hasta ahora, lo que veo, tiene un notable. Para mí, un notable. Y le tengo ganas. Pues a ver si la próxima semana podemos hablar más largo y más tendido del Nio. Porque Ancho es Castilla. Vamos con las redes sociales para terminar, amigo. Qué rápido se me ha hecho este nudo. Sí, bueno. He pensado del todo, ¿eh? Un poquito. Es verdad, es verdad. Y aún así tengo pensado... Tengo de... Joder, si me ha quedado algo tal. No sé, no sé, no sé, no sé. Pero siempre... Siempre hay alguna mierda que sacar, tío. Pero la semana es lo que ha dado, tío. Hemos rescatado. Porque claro, tampoco vamos a rescatar todas las tías. Porque si no, esto duraría dos horas. Claro, claro, no. No puede ser, no puede ser, tío. Porque ya nos dicen. Es que duráis mucho. Es que tal. Vale, pues ya está. Bueno, pues podremos menos. Dale a las redes sociales. Bueno, pues que sepáis, como ya sabéis. Y que sepáis, si no lo sabéis. Somos Revista FS Gamer. Y estamos ahora mismo en YouTube. Que donde estáis viendo este vídeo. Y donde tenéis que darle me gusta. Compartir el vídeo. Y suscribiros al canal. Aparte estamos en Facebook. Estamos en Twitter. Y tenemos nuestros tutors personales. Estamos también en Google Plus. En Telegram. Que es telegram.me barra FS Gamer. FS Gamer de bolsillo. Ahí las has dado. Y tenemos nuestras páginas web. Que son FSGamer.com. Y FanAndSeriesGameFestival.com. Muy bien. Sí, tío. Ahí está. Y ahí podéis stalkearnos. Pues por cualquier de estos vías. En fin. Dejad vuestros comentarios debajo del vídeo. Darle al like, por favor. Difundid la palabra. Luz. Sed buenos. Sed buenos y felices. Y jugar a muchos, muchos videojuegos. Y si bienes no conduzcas. Pasadlo bien. Sed buenos. Adiós. Chao. 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 Gracias.